Salome Alemán, la primera mujer en integrar el selecto grupo de nueve maestros roneros en Cuba, considera que ha sido para ella una cuestión de responsabilidad, esfuerzo y compromiso. Si tuviera dos vidas, creo que haría mucho más, pero tengo una sola y queda mucho por hacer. De hecho estoy estudiando, estoy haciendo una maestría. En la Destilería de Rones Blancos de la Corporación Cuba Ron S.A., Salome ha pasado buena parte de sus 57 años desde que comenzó a trabajar allí, tras luego de haberse graduado como ingeniera química. Recibió la calificación de maestra ronera en 2016 y rompió los tabúes en torno a un mundo dominado exclusivamente por hombres durante años. Ahora, comparte la más alta categoría de la industria con Noemí del Toro, quien trabaja en la ronera de Santiago de Cuba y recibió la condición en 2019. Varias generaciones de maestros roneros cubanos guardaron sus conocimientos por más de 150 años sobre cómo preparar el ron ligero añejado en barriles de madera antes de consumirlo. Tengo proyectos, tengo metas, tengo el compromiso de seguir formando maestros aspirantes y técnicos buenos. Ese es el mayor... Tengo un compromiso con mi fábrica, con mis barriles. Tengo que dejar bases para el futuro. Esos conocimientos abarcan desde los aspectos tecnológicos hasta el simbolismo que representa el propio ron como un elemento muy unido a la identidad de Cuba como país, tal y como asegura Salomé. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró a esta centenaria tradición como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2022.